Hola, soy Pedro José Ginaga, tengo 15 años de práctica esgrima. Dentro de mis logros está la medalla de abranza suramericana. Quiero comentarles que mis próximas competencias son el Ranking Nacional Floreta Masculino Juvenil, que será este sábado, el Campeonato Panamericano Prejuvenil Juvenil, que será del 20 al 26 de marzo en Lima, y finalmente los Juegos Ode Sur, que serán en el Rosario Argentina, donde espero representar a mi país con orgullo.